Primicia del Sol de la Mañana Primicia del Sol de la Mañana 8.14 minutos 8.14 minutos Primicia Señores, se ha anunciado que en el día de hoy se había anunciado, y yo lo reiteré y esa no es la primicia, la primicia es otra que Fernando Rosa va a apoyar a Monchi Rodríguez en Santiago, y con ese motivo se convocó la rueda de prensa pero la rueda de prensa es algo más grande es algo más grande ¿Qué más tiene, Julio? Lo que ocurre en el día de hoy en Santiago es que el comité político del PLD proclama a Monchi Rodríguez como candidato a la alcaldía de Santiago una comitiva de cinco miembros del comité político del PLD está camino a Santiago de los Caballeros para participar en esta rueda de prensa esa comitiva la integran el doctor Euclide Gutiérrez Félix la integra el ministro de Interior y Policía Monchi Fadul Ramón Ventura Camejo la integra Rubén Vichara y Julio César y Julio César Valentín cinco miembros del comité político estarán en esta rueda de prensa en Santiago de los Caballeros proclamando a Monchi Rodríguez como candidato a senador a la alcaldía de Santiago de los Caballeros Monchi Rodríguez será proclamado no es solo hoy el endoso de Fernando Rosa sino esta rueda de prensa que se le ha dado este carácter me imagino que Abel Martínez es la unificación de todas las aspiraciones para respaldar una sola si yo creo que después de este mensaje los otros aspirantes los otros aspirantes doña Aura la hemos estado llamando desde temprano yo me imagino que doña Aura entenderá el mensaje porque ella es un mensaje muy no pero supongo que el presidente también habló con ella tú portavión o yo portaviones eso no es así eso no es un mensaje Julio que pasa si el presidente me habló con Fernando Rosa seguro que habló con ella por delicadeza lo mínimo seguro que sí un algo así y una mandaria es un mensaje bueno son las 8 16 minutos Marilena Núñez gracias Julio buenos días y luego de esta primicia como dice Rubén Blay que murió después de una tunda de palos que se muera es natural de que cinco miembros del comité político están rumbo a Santiago y allá se va a proclamar el candidato al alcalde les garantizamos también en esta el resto de la mañana más primicias y más palos periodísticos y yo quiero hablar de Hablemos como decía la fiscal Jenny Berenice leer no es delito ante tantas críticas de diferentes iglesias católicas y no católicas diciendo que este manual promovía una conducta sexual desviada de parte de los jóvenes digo déjame leer y aquí tengo este manual de 631 páginas no lo leí completo como ustedes comprenderán sino que le eché una ojeada periodística para poder llegar a una conclusión como decía 631 páginas ricas en ilustraciones con dinámicas ejercicios y es un manual cuya primera versión fue editada en 1984 otra en 1998 y la última en el 2008 que es esto participaron cuatro instituciones cuatro ministerios educación juventud salud y mujer y 15 instituciones que trabajan con el tema y para qué está hecho esto para una población desde 12 a 24 años como ustedes comprenderán ahí hay desde jóvenes que no se han iniciado en la actividad sexual y que se pretende se pretende que pospongan esto lo más posible hasta adultos jóvenes ya activos sexualmente y está preparado esto para multiplicadores en instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con jóvenes y que deben trabajar este tema con propiedad entonces justo cuando yo estaba reflexionando sobre este tema porque yo decía ¿y por qué se distorsiona tanto al ver este manual con una gran fuerza didáctica una base científica digo ¿por qué están distorsionando esto las iglesias y por sincronicidad como le llamaría Deepak Chopra recibo esto es una es una frase que se le atribuye a Noam Chomsky la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros repito la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros y creo que esto se ha distorsionado y por ende yo puedo decir que se está manipulando se intenta manipular Eury en varias ocasiones repite la frase del pastor Rafi Paz creo que del pastor o será de otra persona pero el pastor lo dice mucho un texto sacado de contexto es un pretexto y yo me pregunto ¿cuál es el pretexto? ¿hacerle daño al ministro Carlos Amarante Vareta quieren que haya otra persona ahí al frente del ministerio de educación? creo que no lo van a lograr porque el ministro actúa de manera clara y creo que el presidente Danilo Medina sabe distinguir entre los hechos y las opiniones ¿por qué un manual que tiene 31 años ya que se está trabajando con eso que ha sido elaborado revisado por cientos y cientos de profesionales en diferentes áreas que ha implicado miles de horas hombre horas mujer de trabajo ¿por qué se está criticando en este momento? ¿a quién se le quiere hacer daño? a Profamila Profamila que va a cumplir 50 años y que ahí están sus frutos que apenas hablemos es una de sus obras y de sus frutos bueno solamente hay que ver las memorias del año pasado entonces a estas iglesias yo les invito a leer por ejemplo cuando ellos hablan en hablemos precisamente de cómo evitar las infecciones de transmisión sexual hablan de un ABC de la prevención ¿cuál es el número uno de la de la prevención para evitar infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH y SIDA número uno abstinencia número dos fidelidad número tres uso de condones de manera consistente o sea que Profamila que según las iglesias se está invitando a los jóvenes a la promiscuidad a ser activos a tener sexo a promoviendo lesbianismo y homosexualismo está hablando de abstinencia Profamila les recomienda a los jóvenes como una manera de evitar las infecciones de transmisión sexual primer lugar abstinencia fidelidad uso de condones de manera consistente pero en otra parte porque no podemos seguir hablando de cigüeñas no podemos pretender que estos jóvenes que bajan con el la pelvis de uno y los glúteos de otra pegados bajan hasta el suelo bailando el perreo no podemos pretender que estén jugando muñecas y bates y pelotas y con pistolas lamentablemente algo violento no están jugando con sus cuerpos y por eso la gente de Profamila y los multiplicadores que trabajan con esto que están bien aplatanados y que saben cuál es la realidad de los barrios trabajan eliminando esos mitos mitos como que creen algunas muchachas que porque hagan el amor una sola vez no pueden quedar embarazadas que hay que hacer el amor muchas veces para hacerlo otro mito no yo quedo embarazada y lo doy en adopción y la gente de Profamila le dice no las estadísticas de las que dan sus niños en adopción luego son mínimas otro ah que si tengo la menstruación no quedo embarazada no falso ah que si él no eyacula dentro de la vagina no quedo embarazada falso que una forma segura de no embarazarse es no teniendo relaciones sexuales coitales usando métodos si eso está bien ah que un joven demuestra que es hombre cuando embarazas a una mujer eso es algo que tienen en la cabeza muchos jóvenes de nuestros sectores de nuestros barrios y Profamila se encarga de decirles no tú no tienes que mostrar tú puedes mostrar tu masculinidad de otra manera pero no embarazando a una compañera que otra cosa dicen que para atrapar al novio voy a quedar embarazada no ese novio te abandona desde que dice que está embarazada entonces dice tener un bebé dice Profamilia que tener un bebé antes de en la adolescencia antes de estar preparado física y psicológicamente es una irresponsabilidad social personal y familiar ah que Profamilia promueve el aborto que le dice la gente de Profamilia a estos jóvenes los riesgos de un aborto físicamente infecciones hemorragias perforación uterino y la muerte así es que se promueve el aborto diciéndole a los jóvenes las consecuencias que puede tener también tristeza culpabilidad y conflictos de pareja y también a nivel socioeconómico educativo si se conociera el hecho rechazo familiar y a nivel social en la escuela y en el barrio entonces yo pienso que si esta jovencita que se lanzó hacia el túnel de la 27 de febrero hubiera participado en una de estas dinámicas de Hablemos quizás no quede embarazada quizás no intenta quitarse la vida sé que esto es algo muy subjetivo lo que estoy diciendo pero tengo derecho a pensar así luego de analizar el contenido de Hablemos finalmente esto no es lo único que hace Profamilia el año pasado atendieron 160 mil personas en las diferentes clínicas en el área de salud sexual y reproductiva medicina interna cardiología también gastroenterología atendieron también a personas con sida y le dieron la terapia antirretroviral además crearon el año pasado un equipo médico barrial estos médicos van a ofrecer consultas en zonas marginadas de la zona norte del distrito en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste y trabajaron con lo que se llama una nueva masculinidad con 525 hombres que pertenecen a organizaciones a diferentes organizaciones y la idea es que se reduzca ese número de feminicidios entonces Profamilia no está promoviendo una conducta sexual desviada vamos a analizar bien hablemos no vamos a sacarlo de contexto y a recordar que esto está elaborado para jóvenes de 12 años pero también adultos jóvenes de 24 que como están activos en la sexualidad tienen que aprender a cómo ponerse correctamente un condón para evitar que si está roto si está dañado se coloca mal hay un embarazo no planificado o amable es una infección de transmisión sexual